¡Qué divertición! G-H means nothing. I know. Yo me arreché también cuando era chiquita y aprendí que estas dos letras, tan enormes que parecían, tan grandes las palabras se ven, no hacen nada. Una vez en la historia tenía una razón por estar ahí. Pero ya que tanto el idioma cambió, cosas fueron agregadas, retiradas, estas letras se quedaron para demostrar que las palabras sí son diferentes, la definición. Pero la pronunciación va a ser igual que otras palabras. Es ahí donde llega la confusión. En español no hay tantas palabras así, no creo que se parecen mucho y tienen diferentes significados. En inglés es casi todos. Vamos a ver cómo decir estas palabras bien para que te entiendan y no estés ahí mirándote como eres estúpido. Bye. Esto se dice b-i. Bye. Ok, bye. Eso es igual que esta palabra cuando decimos los vocales en inglés. ¿Sabes qué es eso? Es el a-e-o-u. En inglés no es exactamente eso. Es a-e, sí, igual. E es diferente. E es como en español. O-a. Por diferenciar en inglés. Estas cosas que dice a-e-i-o-u como en el abecedario se escribe con letras súper grandes para explicar la clase por no confundirte. ¿Esto importa? No, la mayoría del tiempo no. A-e-i, no. En inglés es a-e-i. E-i. Como it. Ya lo ves. It. It. La letra i en inglés se dice i y también i. A. A. This is fun. U. A-e-i-o-u. En inglés es a-e-o-u. A. Como bye. 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 Esta es una a. Ah. Bye. ¿Es un poquito ridículo? Sí. Fácil. Próximo. But. Esta es la misma palabra en pasado. Esto se llama por la gente que se interesa en cosas técnicas que no le importa a nadie. Se llama verbos irregulares. Hay verbos que solo agregas un E-D y ya están en pasado. Hay otros verbos que no se puede hacer eso. Tengo otra clase adentro del playlist que explica que tú no necesitas aprender nada de esto. Si agregas la palabra de did, todo cambia a ser pasado. De nada en avance. Si quieres eso, búscalo en el playlist. Mi punto es que esta palabra es súper complicada, pero se dice como la palabra de bot. De robot. Terminación de robot, bot, es igual que bot. Bot. Ahora tenemos bots en internet que trabajan por nosotros. Bot, de soporte. Cuando haces la misma pronunciación de bot, de comprar en pasado. ¿Por qué existe esto? I don't know. It's just here. Solo está aquí para aprender. Como tú, comprando tu Lamborghini. ¿Lo necesitas? No. ¿Quieres lucir bien? Sí. También estas palabras sienten igual. Brought. Has an R. You guys con el R. Little bit desastroso. En inglés, esa letra aquí se dice R. Como R. Abre, cierre. Abre, ar. Abre. ¿Es difícil o sí? That's okay. It's important. Si dice brot. Ya sabemos que no eres de allá. El punto es que tú luces como alguien que habla inglés súper bien. Pero si dice brot en propósito, ok, no puedo ayudarte. You gotta try. Intenta. B-r-ot. Brought. 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 Fix it now. Aréglalo ya. Brought. B-r-ot. Brought. Bought. Brought. Una letra cambia la palabra. Cambia la pronunciación también. Es parecido, pero no quiero escuchar más de ustedes. Es parecido. ¿Cómo voy a saber? Mira, presta atención. No sé. Because there's nothing else I can tell you. Son palabras básicas. Con un solo sonido, por no decirle bien, no se entiende lo que quería decir. Agrego un R aquí. B-r-ot. Esa es la palabra. Brought significa traer, pero en pasado. Bring es la palabra normal. Bring. I'm going to bring or I'm bringing. Let me bring. I'll bring. Bring es traer. Brought es el pasado. Ya traí. I brought. Brought. Now the next word here is bright. Brought significa por tener luz. No sería bricht. Yo también pensé eso cuando tenía siete años. Bricht. No, 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 no. Por eso que siempre digo don't read. No lees. Si estoy dándote material por puro escuchar videos, audios, escucha. Escucha y repete. Que leyendo está haciéndote un gran desfavor en este idioma. No es nada como el tuyo. Hay muchas mierditas aquí. Es un dolor de cabeza por ser honesta. B-r-ite. Puedes saltar por encima de esas dos letras y ir directamente al T. Bright. 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 Yes. Yes. It's... You can do it. You can. You can actually. Es fácil si lo tomas bien. Si todo está organizado, tus lecciones, todo salga bien. Pero si todo está en desorden, como mucha gente está en desorden, no importa si agregues un poquito de orden, no es suficiente para recompensar todo el desorden. You gotta be like, tic, 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 en todos los aspectos de la vida. Si está desordenado en la casa, va a estar desordenado en los estudios. Probablemente también. You gotta fix things. Arregla cosas. Entonces, si entras en mi clase hoy, decíamos, right? Tú estás conmigo estudiando siete días a la semana. Yo te envío una cosa cada día a hacer. Tú haces eso todos los días, ciertito. Y después te caes. No me envías cosas por dos, tres semanas. Tú sientes como, ah, no sirve por esto. No puedo. Soy como estúpido. No puedo. Soy tonto. No sé. Tú estás diciendo eso sobre ti mismo. Porque eso no es verdad. Tú solo no intentaste por suficiente tiempo. Yo digo un año por llegar a nativo hablante. ¿Tú quedas una semana? Es eso. No es suficiente tiempo. Estoy leyendo de que tú crees que es suficiente tiempo. Because it will never be. You need time. Solo por ir por las clases de teoría que tengo. Es dos meses cada nivel. Solo la parte teorética. Hay tres otras clases. Media, audiolibros, la biblioteca, y música. ¿Cuánto tiempo en realidad va a demorar por pasar? Todo lo que necesitas pasar y retener toda esa información. Un tiempito, gente. Un tiempito. Ese añito va a llevarte. No. Tú no eres la excepción. Probablemente que no. You guys gotta stick with it. Queda. Keep going. No te rindas. Fight. 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 Esto es por pelear. ¡Pum! Fight. Fight. The word thought, que es pensar en pasado. I thought. And there is also an old word called not, but that's not important. Throughout is also not important. Maybe just this one. Solo esta. Okay. One bonus word here. Palabra de bonus. Thought. Thought. Now, este tiene un U. Thought. No. Thought. No. No se dice el U tampoco. Thought. So, vamos a quitar todo esto. Thought. Vamos a decir th-o-t. Thought. Thought. Thought es pensamiento. Yo pensé, I thought this was a good idea. Pensé que era una buena idea. I thought. I thought. 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 Era importante saber que este no se dice el U. Que estas letras no hacen nada. ¿Qué niveles das? Hasta el final. La mayoría de mis estudiantes llega al terminal, el básico, porque ellos solo quieren inglés por servir. Me dice que quiere como expresarte bien, ser tratado bien, todo como normal, pero en realidad quieren. No, porque no pone el esfuerzo. Entonces, tú va probablemente terminar el básico y estar bien feliz con eso. El resto de ellos, la otra mitad de personas ahí, como el otro 40% decimos, no exactamente mitad. Ellos sí quieren seguir al intermedio, que es suficiente para hablar normal en inglés. Te recomiendo. Es mi preferido nivel a enseñar. Es el más rápido ahí, porque tú ya entiendes todo. Solo necesitas memorizar, memorizar, utilizar, utilizar. Es mucha práctica. Y ahí estamos hablando muy frecuente también en el videollamada de práctica. So, that's the fun classes. La clase más divertida o menos trabajo, yo diría. El avanzado, no muchos llegan. Casi nadie, en serio. Pero el avanzado es el más nerd de todos. Si tienes una carrera muy específica y quieres conseguir trabajar en esa carrera en Estados Unidos o en Canadá, tú necesitas probablemente ir a la universidad, tomar esa carrera otra vez, o necesitas comprobar que lo que sabes, tú puedes pasar los exámenes en inglés. Para conseguir eso, va a necesitar ese inglés muy alto, el C1, C2. Entonces, yo enseño hasta el nivel universitario, la terminación del nivel del todo, del hablar de inglés, de escribir de todo, soy autora, en fin. Y eso, yo sé enseñarte eso. Vaya, esa es la respuesta. Mes y medio estudiando todos los días y viendo todo en inglés. Oh, mira, ¿cómo está yendo? Fair, dime. Estoy interesada también. Sí, porque las películas les entiendo, pero sí hay palabras que no las conozco. Of course, sí. Ok, makes sense. Sí, sí, sí. Taught. Ah, ese es bien también. Taught. Thank you. Taught es otro. Las películas en inglés son muy bien, series también, vlogs, por eso que tengo la clase de media. It's helpful, se ayuda, but it's hard because si está empezando a estudiar inglés, como Fer probablemente está empezando desde nada, y te pones a ver cosas del nivel B2. Esos tres niveles encima del tuyo. Hay cuatro del inicio, ¿no? Hay dos del primero, dos del segundo y dos del tercero. Hay seis niveles total del sistema que estoy utilizando yo. Si te pones a ver cosas, que un adolescente en inglés que nació en un país que habla inglés entiende, pero un niño de tres, cinco, seis, siete años no entiende, tú, empezando, es como ese niño de tres, cuatro, cinco, seis, siete años. So, ¿cómo que tú crees que un niñito va a entender una película hecha por adolescentes o adultos? No pasa, por eso que hay películas o series por niñitos, que ellos pueden entender casi todo y solo tener unas preguntitas sobre unas palabritas. Esas series de niñitos, si repiten mucho las palabras, si lo dicen de varias formas, y si dicen todo el capítulo sobre esa palabra o ese tema, para ayudar con la memorización. Hay razones porque tenemos libros por niños, series por niños, canciones por niños. Si tú querías aprender lo más fácil posible, si es fastidioso porque ya no eres niño, pero tú ibas a regresar al inicio de las cosas por los niños, hacer tu vida más fácil y entender cosas sencillas. Si te saltas a lo que ya los nativos entienden, no vas a entender casi nada y vas a desanimarte. Me pasa a mí cuando aprendo un nuevo idioma, yo quiero ver todo el idioma, no entiendo nada. Y yo, lo consigo, si conseguía, yo iba a conseguir, si lo tomé más lento, con más paciencia, you know? What's the difference, qué es la diferencia entre trouble, problems, and issues? Nothing, they're synonyms, they mean the same thing. Elige lo que te gusta más, choose the one you like the best. Though, the word that we use at the end of the sentences, yeah, it doesn't mean much, that word though. Though we write like this normally, but we shorten it to this. So, esta palabra aquí es como escribimos en texto, o mejor, este de dough, por significar casi nada, es como un pues, yeah. So, dough, escrito normal, sería así. Ya que no está utilizando tanto esta palabra, es más de cosas habladas, sí corto a esto y esto ahorita. Estas son las versiones que puedes utilizar cuando vas a hablar o escribir más informal, pero al igual, el sonido es dough, no importa cómo vas a escribirlo. Dough, dough, este se cambia un D, ok, mentira. Y dough, 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 este son igual y este tiene un D, dough, dough, dough. Y no me grites que tú deberías decir el TH, es TH, ok, sí, pero no. Tú puedes decidir cómo vas a hablar, no, yo no tengo que decirte exactamente de cuál acento, de cuál estado, de cuál tipo de persona. Tú decides, tú controlas tu vida, pero por lo menos dice algo que sí se entiende originalmente en inglés, algo que sí existe en este mundo. Que si no existe, no te entiendo. Oh my God, quince años estudiando inglés. I don't know what you're doing, but I hope you're already finished, because holy shit. Solo usando diccionarios. If you accomplish something, bravo, because I cannot learn with dictionaries. Questions. ¿Cuánto es el precio de las clases? Si quieres más información sobre no solo los precios, sino la parte más importante de que eso, que es cómo funciona el sistema. ¿Cómo son las clases? ¿Cómo son las clases? Porque si piensas en solamente, ¿qué es el precio? Vas a recibir cualquier cosa. Cualquier cosa. Anyways, conmigo vas a recibir bastante cosas. Full package. Full flexible package. Paquete completo, flexible. Todo lo que puedo darte de lo que yo sé de inglés, tú vas a recibir. Pero tú decides, ¿yo quiero esa información o no quiero? ¿Yo quiero estudiarlo o no quiero? Anyways, pregunta por eso, por WhatsApp, era mi punto de esta cosa entera que estoy diciendo. If you want prices, if you want details, ask me on WhatsApp. I will help you gladly and call you and explain everything. Te explico todo personalmente ahí en WhatsApp. Okay, bien. Pero no me escribes sobre esas clases de la escuela privada si no quieres estudiar. Es sencillo. Si no estás buscando estudiar, no me escribes. En USA, y voy poco a poco, pero me gustaría avanzar más rápido. Alright, Jairo, tú eres una perfecta persona por estar buscando mis clases. MA2, okay, this is good. Sí, mayoría de los estudiantes me llegan con un poquito de conocimiento ya. Probablemente por la 1 o la 2. Ya tomó clases en una escuela. Ya estaba en un community college. Ya hablan en el trabajo un poquito. Good moment to enter. Buen momento para entrar en un programa más detallado, más, con más ayuda, pues, más dinámico. Todos mis estudiantes en este momento son adultos. De vez en cuando me llega a adolescentes como de 15, 16 años, terminando el colegio. But, la mayoría son adultos de edades como 30, 40, 50. No sé si tú estás por esas edades. Y también estás viviendo en Estados Unidos o mi país de Canadá. Well, hi, bienvenido a Canadá si estás ahí. But, yeah, si estás por esas partes, eres de esas edades, trabajas en construcción, en como electricidad, plumbing, truck drivers, ese tipo de situaciones. Es ustedes que yo trabajo con más de que todo el resto. Están ahí como, necesito hablar. Porque, ¿cómo vas a hablar con clientes? ¿Cómo vas a conseguir clientes si no hablas inglés? Y los clientes hablan inglés. Ay, no sé. ¿Cómo vas a hablar con la policía cuando estás manejando y entregando cosas? Frontera, frontera, estado a estado. Ellos te paran, tú no sabes contestar. Ellos piensan que tú estás robando o manejando unas cosas sospechosas. No sé. Tienes que saber exactamente cómo hablar específicamente con policía. Pero también con los clientes por no como caerles mal, no parecer como desrespetuoso. Porque hay cositas culturales que son importantes a prestar atención cuando vas a hacer cosas más. Así, personal. You can't mess it up too much. No puedes como hacerlo mal. Porque ahí vas a perder dinero, en serio, y perder clientes. But, yeah, también trabajando con otros gringos por no pasar por algo mal en el sitio que está construyendo la casa. Ya pasó por estas cosas. No tengo que decirte que es importante por tu seguridad y tu salud saber hablar el idioma en el país que estás. Although, same thing. Every word, todas las palabras que tiene este aquí dentro no hace ningún sonido. Although. Although. So, what certificate do you recommend to get an office job in USA? Ooh, office job. Probably C1. Probably C1. If not C2, because you guys are writing. I would say to finish it. I want to change jobs. Sí. Oh, I want to switch jobs. Yo diría más switch. La palabra de cambiar en inglés, hay dos que me ocurren en este momento. Es switch y es también change. I want to switch jobs y I want to change jobs. Switch. Change. Estas dos palabras son igual. Okay? You choose. Tú decides. Nueva seguidora, te envía un mensaje en WhatsApp. Super. Sí. Entonces, si estás buscando aprender más conmigo, apenas vas me conociendo, apenas vas me siguiendo hoy o recién y no sabes mucho de cómo estoy enseñando este idioma, pues, ¿por qué estoy haciéndolo? Porque, bueno, ¿por qué? Porque yo noté que el nivel de inglés con específicamente inmigrantes en Estados Unidos y Canadá, latinos, que hablan español, el nivel que ellos traigan con ellos está pésimo, horrible, desastroso y penoso. It's bad. Really bad. Entonces, estoy aquí para salvarles la vida un poquito y ayudar con un empujón grande para que se muevan y se aprendan. Pero, no todos quieren ese tipo de ayuda. So, yeah. Anyways, si estás buscando más ayuda, pero no quieres cometerte con nada aún en una escuela, ni ningún sistema de aprendizaje, ni ningún orden, nada, el playlist está aquí con varios clases de estos en vivos disponibles para ti. Me preguntas por eso, por el WhatsApp, ya sabes. En inglés, al referirse a una escuela, es más universidad o college. En Estados Unidos, es college por la universidad. Por Europa, universidad es universidad. En Canadá, también es como Europa en ese sentido. Universidad es universidad. Voy a explicarte bien. ¿Dónde vas a aprender cosas de ser médico? En Estados Unidos se llama college. Por aprender cosas de mecánico o pelicuería, o cómo hacen maquillaje, cosas más con tus manos, carpintería. Eso en Estados Unidos es un community college. En Canadá, universidad es universidad. Y ese de Politécnica es college. We have thought. Quiero pensamiento, right? And through, th-r-u, through, through, es por adentro de. Por adentro de alguna cosa, como through my arms. Por adentro de, through. Through. ¿Qué pronunciamos aquí? We need the th, th-r-u, y después el u, termina con un u. El o, esta vez. Ya, el patrón, así que no hay tanto patrón. And las reglas de inglés no siempre siguen. Pero esta regla de que este no se hace nada, se siguió. Pero el resto de la palabra, no sé. But through, es como se dice esto. Through. Por eso que escribimos en McDonald's, drive through. Solo las letras que se pronuncia. Through. Yeah, de nada. Okay, then we have though, que ya expliqué. Y taught. Taught. Estes dos, aquí, hace como un o. Taught. No sé, sería taught. Como tater tot. Se sabe qué es esa comida. Taught. O taught, como toddler, como un niñito pequeño. Taught. 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 Por enseñar en pasado. I taught you this yesterday. Te enseñé esto ayer. Te enseñé ayer. I taught you this yesterday. I taught you, taught you, taught, taught, taught. And then that's basically it, yeah. Esa era todas las cosas. Gracias por estar aquí conmigo, aprendiendo sobre los errores latinos que estás cometiendo en Estados Unidos y en Canadá. I hope I helped. Espero que conseguí ayudar un poquito más de que antes. And se está sintiendo como absurdo, tonto, perdido. No sabes qué hacer. What do we need to do? Motivación, pero no es siempre emoción. Hay días que vas a sentir mal. Días que vas a sentir que no quieres estudiar nunca más. Días que vas a odiar tu acento y sentir que suenas bien feo en inglés. Como yo siento en español. Pero anyways, it's okay. Es normal. Es cosas que pasan. Hay gente que están estudiando cosas nuevas. Y también idiomas nuevas. Que idiomas son las cosas más complicadas que puedes aprender. Porque hay tantas palabras a aprender. Por lo menos si está estudiando algún como culinary stuff. Ahí vas a tener palabras que tienen que ver con comidas y cocinando. Las extras palabras no necesitas aprender. De carpintería, de cosas de metales, de barcos. Pero un idioma necesitas aprender todas las palabras. De todos los temas es mucho más grande de que tú piensas. Yes. Pero no te preocupes. Tengo cubrido. Tengo mucha desinformación adentro del playlist que estoy enseñándote cada vez aquí en vivo. Todas esas clases están ahí dentro. Me pide por eso si no lo tienes. Y si quieres ver el resto de la serie de los errores latinos, me pide por esa nueva serie. Que va a tener mucha información sobre cómo corregirte automáticamente. Vamos a vernos un poquito más tarde. Y te veo por WhatsApp ahorita. Si hay un programa de clases privados adentro del programa flexible. Programa de 1 a 1. Programa grupal. Programa de práctica. Tres maneras de estudiar en un solo programa. Yes. Lo pensé bien. Ok. Anyway, I'll see you later. Bye.